Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a la aplicación de la semana. En este caso vamos a hablar de Android Device Manager, la cual nos servirá para localizar nuestro teléfono en caso de robo. Vamos a ella, desde aquí, y aquí tendremos que poner nuestra dirección asociada a Google y la contraseña. Así que vamos a poner la contraseña e iniciar la aplicación. Como vemos aquí nos dice no volver a preguntarme la contraseña, pero es mejor dejarla desmarcada, ya que si alguien encontrase tu teléfono y te lo robase, pues prácticamente podría entrar a esta aplicación y no tendría ningún uso. Le damos a iniciar sesión, y aquí nos localiza donde tenemos el teléfono ubicado, directamente, y aquí nos dice que tipo de teléfono tengo. Me está diciendo que lo tengo justamente en la mano, y así es. Tenemos aquí abajo un desplegable, el cual nos dice que solo tenemos este dispositivo. Luego tenemos la opción de hacer sonar el teléfono. En caso de robo, podríamos bloquearlo o borrar todos los datos. Aquí tenemos otro desplegable, donde podemos actualizar la ubicación. Vamos a darle. Y como no nos hemos movido, pues vamos, estamos en el mismo sitio. Aquí nos permite cambiar el nombre del dispositivo por el que queráis. En este caso es un G4, pues podríamos poner el que quisiéramos. En mi teléfono, etc. Bueno, la aplicación no tiene más. Es un sistema de geolocalización, en el cual os ayudará a saber dónde está tu teléfono, en caso de robo o extravío, y poder bloquearlo. Espero que os haya gustado. Espero que os sea útil. No olvidéis de darle un me gusta, ya que me ayudaréis mucho. Suscribiros a mi canal y compartir la aplicación en vuestras redes sociales y con vuestras amistades. Os espero en el próximo vídeo, así que un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!